El senador Oscar Ortiz exige al Tribunal Electoral el retiro de las vallas publicitarias con los rostros del presidente y vicepresidente. Queremos informar que como demócratas hemos presentado al Tribunal Departamental Electoral una solicitud para que retiren todas las vallas con las fotografías del presidente Evo Morales y del vicepresidente García Linera, puesto que son vallas que vienen de la anterior elección nacional. Creemos que aquí lo que debe hacer el Tribunal Departamental es medir con la misma vara todo. Han sacado una serie de normas que, por ejemplo, como gobernación se han cumplido y sin embargo tienen que exigirle al gobierno nacional lo mismo. Se ha retirado la gobernación todas las vallas que contienen la imagen del exgobernador Rubén Costa. Creo que aquí lo que hay que hacer es que todos cumplamos la ley.